Feliz domingo para todos. Este es el domingo de la solemnidad del cuerpo y sangre santísimos de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez son más los países en los que esta celebración, que tradicionalmente era el jueves después de la Trinidad, se ha pasado para el domingo. Y hay una lógica para este traslado, no es un capricho. Efectivamente, siendo una solemnidad de Cristo nuestro Señor, tiene mucho sentido que se celebre el domingo, que es el día del Señor. Con ese criterio tenemos hoy la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. Esta solemnidad sigue las lecturas propias de los ciclos que tienen los domingos. Efectivamente, sabemos que hay tres ciclos de lecturas. El ciclo A, el ciclo B y el C. Este año estamos en el ciclo C. El ciclo A nos presenta lecturas sobre todo de San Mateo, el ciclo B de San Marcos y este ciclo C de San Lucas. Por eso, el evangelio que se proclama en esta solemnidad de cuerpo y sangre de Cristo, está tomado del capítulo IX de San Lucas. Es la multiplicación de los panes. Y de hecho, es interesante ver por qué aparece la multiplicación de los panes. Es un milagro que leemos en la liturgia de nuestra iglesia católica en distintos contextos. Así, por ejemplo, nos damos cuenta que en Adviento se lee la multiplicación de los panes en conexión con un texto de Isaías en que se habla de las promesas que Dios hace a su pueblo. Dios promete un gran banquete, nos dice Isaías, y entonces allá en el Adviento, por allá en tiempo de diciembre, se habla de la multiplicación de los panes, mostrando cómo en Cristo se cumplen las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Otro momento en que leemos la multiplicación de los panes es en Pascua. Ahí lo leemos del Evangelio según San Juan. Y esta vez el contexto es que, así como en la Pascua celebramos a Cristo que vive, Cristo que da vida, pues a partir de la multiplicación de los panes se va desarrollando todo ese capítulo sexto de San Juan hasta llevarnos a una hermosísima conclusión. Y es que el verdadero pan, el pan vivo bajado del cielo, es Jesucristo. También leemos la multiplicación de los panes a lo largo del año durante el tiempo ordinario. Aparece en ese recorrido que hacemos de las lecturas de entre semana, porque como hemos explicado otras veces, entre semana, durante el año, leemos a casi todo Marcos, después leemos a Mateo y después leemos a Lucas. Estoy hablando de las misas de entre semana. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que obviamente en esa lectura continua nos volvemos a encontrar con la multiplicación de los panes. Ya son tres veces y todavía hay una cuarta vez que no sé si son más. Una cuarta vez que es en esta celebración, por lo menos para el ciclo C. Pero ¿cuál es la particularidad de esta lectura de multiplicación de panes cuando la tenemos en la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo? Parece que la clave está en una frase, todos comieron y se saciaron. Es decir, nos invita a la liturgia de la iglesia a que descubramos en Cristo e Eucaristía alimento que es para todos y alimento que sacia totalmente. Ojo a esas dos expresiones. Para todos totalmente. Cristo quiere llegar a cada historia. Cristo quiere llegar a cada vida. Cristo quiere tocar tu vida tanto como la mía, tanto como la de cada una de las personas que tú conoces. Y Cristo quiere ser el alimento verdadero para cada uno de nosotros. Pero además, no sólo es alimento para todos, sino que es alimento que sacia totalmente. Es decir, que este Cristo que se nos da en alimento es el alimento es el que sacia la búsqueda, el anhelo, el deseo más profundo que puede tener nuestro corazón. Cristo sacia nuestro corazón de una manera perfecta. ¿Cómo no recordar aquí las palabras de San Agustín cuando dice, nos hiciste Señor para ti? Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Porque cuando y por fin nos alimentamos de Cristo, entonces somos saciados totalmente. Enseñanza pues, de este precioso texto de San Lucas capítulo 9, Cristo alimento para todo hombre y para saciar totalmente a todos. Suena un poco redundante, pero en esa redundancia hay belleza. Cristo sacia totalmente a todos. Ese es nuestro Señor. Y eso es lo que podemos encontrar en la divina Eucaristía, en cada Eucaristía. Nos conceda Dios comulgar santamente para recibir así ese alimento y ser saciados de esa manera preciosa. Gracias.